Don Melchor, Gaspar y... Va a saltar y se cayó. Va a saltar y se cayó. Va a saltar y se cayó. Me quedé un leñazo hace dos días. Pero ahora, no era yo el que era torpe y me caía por los sitios. No. No, eres tú, ¿eh? Soy yo. Mira, aquí aún lleva... ¡Hostia! No la hemos pasado ni el cachecito. No, no, no. No, no, no. Es una toalla con polvo. Bueno, no, porque esto... Todo en casa da pedigree. Tenerlo en casa colgado ahí, ¡pam! De un año para otro. Hoy día de dunas. Este señor es el zorro viejo del desierto. Que es el que dice... ¡Zapa aquí! ¡Zapa allá! ¡Zapa tú! ¡Zapa tam! ¿Qué hay que hacer? Pues hay que realmente preparárselo primero, Valentín. A lo mejor. Ya muy tarde. Ya muy tarde. Ya muy tarde. Vale. Y si no, buscas ruedas de gente que sepas que navega bien. Vale. Que se lo ha preparado. Vale. Y ni despreocuparte. Vale. Porque realmente la navegación hay que prepararla. Vale. Hay que buscar mapas, hay que introducir los winpoints, hay que saber dónde vas, en qué punto y cómo llegar ahí. Y luego buscar el camino mejor para hacerlo. No puedes ir a ciegos. Porque si no te puedes encontrar que te metes en zona de unas tomas arenas. Que aún y así puede ocurrir preparándotelo. Pero bueno. Yo me he dejado las gafas sucias para no ver nada. Para decir, mira, lo que encuentre, me encuentro. Voy a ver la posterita. Hoy a ver cómo sale la cosa. Y si sale mal, diré que me había pasado el track Melcho. Exacto. Es que… Si me dices… Se ha equivocado. Es que Melcho me dijo por aquí. Ya toma por culo. Ya está, ya está. ¡Dive la etapa! ¡Disfrútala! ¡Un minuto para la huida! ¡Uff! Patas por aquí. Dunas por ahí. En bici por aquí. ¿Qué prefieres? ¿En helicóptero, en camello? ¿En bici, corriendo? En la playa. En la playa con la bici y… Sí, sí. Gracias. Vaya hostia, me he pegado. Esto es lo que… Muchos… Cuando… ¿Queréis venir a la Titan? ¿Queréis ver? Es cuando llegáis aquí, dices… ¡No! Kilómetros… Y kilómetros… De dunas… De orientación… Y donde cada… Cada… Cada uno la agarra… ¡Vamos! ¿Dónde están las tulas? Jabalinchi, ¿dónde están las tulas? Bueno, momento… De tomar decisiones… Aquí… Hay una… Hay que vas a pegar una… Duna… Fundida… Digamos… ¿Ahí a la derecha hay salida? Yo también lo pienso… No lo sé… Pero yo pienso que tiene que rodearla… Ahí… Mira lo que hay arriba… Mira… 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 ¿A por ellos? Venga… A por ellos… Venga… Aquí… No… Para abajo… Vale… Para abajo… Efectivamente… Efectivamente… Nos están mareando… Sí… Ahora para abajo… Ahora para arriba… Ahora para ahí… Ahora para ahí… Voy a dar bien cerquita de ellos… Siempre, ¿vale? Yo te he visto que intentabas hacer un backflip, ¿no? ¡Ah! ¿La has visto? Sí, sí, sí… Hostia… Voltereta guapa, ¿eh? Lo vas a petar… Sí, sí… Esta voltereta… Solo por esta voltereta… Tenerla grabada… La tita antes ya me ha merecido la pena… Sí, sí… Ya está amortizada, tú… Tanto… Quino hostia… No, no… Lo primero… He mirado y digo… Hostia, patilla de cambio… Todo bien… Vale, vale… Pero sí, sí… Voltereta guapa… Hola bebé… Hola bebé… ¿Qué más pues? Hola bebé… ¿Qué más pues? Hola bebé… Hola bebé… ¿Qué más pues? Ah, o sea… Uno responde al otro… Espera, espera… No es… Ah, va… A ver… Voy a probar… Voy a probar… Hola bebé… A ella… ¿Qué más pues? No… Hola bebé… Hágale… Hágale de una… No más… Quedan menos… Menos de 10 seguro, eh… Ahora habrá que decidir… Si… Se navega… Si nos la jugamos… Si le seguimos y… Esperamos al sprint abutiendo un kilómetro… O si a 4 o 5 de meta arrancamos… Pues… Como… Unos auténticos caballeros… Que tienen asegurada… La general con más de 20 minutos… Nos han dicho… Tirad vosotros… Así que… ¡Chavales! ¡Vamooo! ¡Ese duro como mola! Se merece una, una… ¡Eh! ¡Oh! 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 ¡Buena! De corazón, eh! No, pero ya sabías… De corazón, tío… Igualmente... ¡Muchas gracias! ¿Cómo estás? Muy bien! Y así ha sido la etapa de hoy… Seguimos. Segundos en la general… Dos victorias de etapa en el desierto del Sáhara… Y a todas aquellas personas que me queréis, que me empujáis, que me dais ánimo Muchas gracias, hoy especialmente Diego, muchas, muchas, muchas gracias Al Tamayo Team, os dejo su Instagram por aquí abajo para que podáis seguirle Que tienen aquí a los Loser Que van segundos, no sé si hoy lo habrán liado Pero en masculino y en femenino iban segundos No sé si hoy se habrán puesto líderes Un auténtico equipazo el que están haciendo por aquí Y sobre todo, todo el equipo de ActiTourDai A Moni, a Merce, a Pinky, a Pela Que me estoy dejando, a Rafinha, a Sergi, al Jabalí, a Moni Que creo que ya lo había dicho Y a la Mara, como siempre El I, ganas ya de llegar a casa que se está haciendo largo esto Señorita E, se la echa de menos Venga, ya está, esto para el daily Gracias 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 Gracias